Yo no quiero ser solo otro, por favor, por favor, mi amor. Mi amor, 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 tuyo yo quiero ser, no lo puedo entender, no me sueltes nunca, no, como me hace sentir, me quiero derretir, no me puedo resistir, no puedo negar, me haces volar, me tengo de frente y pierdo el control, cuando te alocas y me tocas, yo pierdo la mente, yo pierdo todo el control. Deja de romperme el corazón, yo no quiero ser solo otro, pagando por lo que no hice yo. Por favor, por favor, mi amor. Ay, ¿qué va a pasar? Mi vida es incompleta si no estás tú. Te quiero besar solo una vez más. Ay, mami, ya regresa, tú eres mi luz. Tú y yo, yo quiero ser, no lo puedo entender, no me sueltes nunca, no, como me hace sentir, me quiero derretir, no me puedo resistir. No, 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 no puedo negar, me haces volar, me tengo de frente y pierdo el control. Cuando te alocas y me tocas, yo pierdo la mente y yo pierdo todo el control. Yo, 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 yo. Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo otro Pagando por lo que no hice yo Por favor, por favor, mi amor Ay, ¿qué va a pasar? Mi vida es incompleta si no estás tú Te quiero besar solo una vez más Ay, mami, ya regresa, tú eres mi luz Juego, dream mix Sé que se hace la vaina bacana Yeah, yeah, tú sabes Estrella de barrio, yeah Esto es lo que se llama la música del futuro Yeah, yeah Yeah, yeah